Hoy la cosa va de impostores, sentir que lo que consigues es gracias a la suerte y al azar y no a tus propios méritos, que probablemente eres un fraude y que al final te van a acabar pillando. Lo mejor de todo es que incluso Michelle Obama dejó a todo el mundo boquiabierto cuando declaró que sufría el síndrome del impostor y todo el mundo se preguntaba cómo una mujer, que es un símbolo de esfuerzo y de éxito, puede llegar a sentirse así. Hoy Dafne y Juan nos descubren todo sobre los impostores. Practica la psicología positiva. Un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es Vuelve Juan Nieto, ¿cómo estás? Muy bien, tenía ganas ya, como que se echaba de menos, ¿eh? A que se nos echa de menos, Dafne, normal. ¿Cómo estás, Dafne, hoy? Encantada de estar aquí, como siempre. Hoy hablamos de un tema que creo que va a gustar mucho, porque nos lo han pedido. Y es que cada vez creo que hablamos más del síndrome del impostor, pero probablemente no lo sepamos todo. Incluso algunas personas sepan algo de cómo es sentirse así, pero no le hayan puesto este nombre. ¿Y qué sabemos realmente del síndrome del impostor? Porque algo nos han dicho que tiene que ver sobre la autoexigencia, puede ser. Sí, de hecho hay veces que se confunde con otras cosas, ¿no? Pero en el fondo es exactamente como la entradilla que has hecho, y es el que cuando yo consigo algo, no lo atribuyo a mis capacidades, a mi habilidad, a mi buen hacer, sino que lo atribuyo a factores que son externos a mí, ¿no? Entre esos factores puede estar la suerte, muchas veces se dice, el azar, la ayuda de otras personas, ¿no? Pues esto lo he hecho gracias a que tú estabas conmigo. Al final lo que vamos haciendo es como quitarle y restarle valor a nuestro propio logro, porque no lo consideramos propio, ¿no? Por eso también se le llama el síndrome del fraude, ¿no? Porque nos sentimos, no porque lo seamos, por supuesto, sino porque nos sentimos así. Y bueno, luego veremos un poco las cifras de cuán frecuente es, porque es mucho más de lo que nos imaginamos, pero yo creo que es interesante tú que nos escuchas el saber si en algún momento de tu vida, ahora o en otros momentos, has manifestado algo como lo que voy a contar ahora o conoces a alguien que le está pasando, porque es mucho más frecuente de lo que creemos, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que se ha observado es que se experimentan niveles muy altos de ansiedad y de sufrimiento. Son emociones muy intensas, porque al final realmente nos estamos rechazando y estamos constantemente criticándonos, ¿vale? Y eso genera también mucho miedo a veces a ser descubierto por los demás. Fijaros, que es que cuando a veces lo ves desde fuera dices, uff, ¿cómo que podemos llegar incluso a preocuparnos por eso? Pues sí, hay personas que tienen éxitos increíbles y pueden llegar a pensar que es por suerte y si alguien se entera, pues imagínate estando en el puesto en el que estoy, ¿no? Ese sería uno. Otro es que la persona no es consciente de los logros, es que de verdad le cuesta identificarlos. No es que lo haga y luego lo... que a veces también, pero sobre todo es que no hay reconocimiento, porque no los reconoce como tal, no los ve como logros en sí. Muchas veces eso se considera como lo normal, como lo que tengo que hacer, pero no como algo que elogiar. Sin embargo, cuando eso mismo lo hace otra persona, sí que lo vemos como algo a elogiar, ¿vale? Y como algo a reforzar. Otra de las cosas que suele ocurrir es que hay una sensación de culpa cuando hemos conseguido algo, cuando hemos hecho algo bien. Muchas veces esa culpa viene pues porque consideramos que no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos de haberlo hecho, ¿no? Porque esa autocrítica vuelve a venir o incluso porque nos sentimos incómodos ante el logro, ¿vale? Luego, por supuesto, algo que envuelve a este síndrome o a este conjunto de comportamientos es la elevadísima autoexigencia, ¿vale? Es como que sesgamos nuestra percepción y de verdad dejamos de ver con claridad las cosas que hacemos. Y eso además se suma y hace ahí un cóctel un poco destructivo a la baja autocompasión. Entonces, imaginaros, si soy tremendamente crítico y en ningún momento me trato y me cuido con más cariño, pues entonces ahí ya somos nuestro peor enemigo, nos convertimos en nuestro peor enemigo. Otro de los comportamientos muy fáciles de ver y que nos puede ayudar a ser más conscientes porque hay veces que es más difícil, ¿vale? Identificarlo. Es el rechazo del elogio todo el rato. Es que de repente un día llegas a lo mejor con algo que te sientas súper bien y te lo dicen, oye, que bien te sientas y te dices, va, no, no es para tanto. Y lo hago de forma sistemática, no lo hago en una sola ocasión. O he presentado un trabajo que en el fondo está súper bien hecho y en el momento en el que me dan un buen feedback de, jo, pues mira, qué idea más buena has tenido. Bueno, no es para tanto, se me ha ocurrido así. Eso lo hacemos de forma constante y ahí sí que nos vamos a poder dar cuenta. Muy probablemente muchos de los que nos estáis escuchando esto lo hacéis con frecuencia y todos hemos caído en ello en alguna vez. Y lo que está detrás un poco también de todos estos comportamientos es una emoción que es el miedo al fracaso. Y por eso también los problemas que se tienen con esta manifestación en relación al error. No toleran el error. Y ahí sí que hay muchísimo sufrimiento con él. Es muy difícil de gestionar. Toda una bomba. Toda una bombita, pues sí. Toda una bomba. Fíjate, Juan, que yo he empezado nombrando a Michelle Obama, pero no es la única persona pública que ha dicho en algún momento que se ha sentido así. Ha habido la mano derecha de Mark Zuckerberg en Facebook, altos directivos en empresas que nosotros decimos, qué genio, ¿no?, con todo lo que ha conseguido. Y casi todas hablan del ámbito laboral, cuando están hablando de este síndrome del impostor. ¿Cómo nos puede afectar en la vida y sobre todo hasta qué punto? Pues no os podéis imaginar lo frecuente que es y la de personas que acompaño, que he acompañado y espero que acompañar, ¿eh?, que les pasa un poco esto, ¿no? Y es verdad que en el ámbito laboral se nota más porque es que nos exigimos el máximo. Y a veces también nos exigen, ¿no? Igual estamos en empresas donde se nos exige un desempeño laboral muy alto. Y otras veces esta presión nos la ponemos nosotros, ¿no? Nosotros solitos a veces que no necesitamos. Llevamos el chip integrado, sí. Y es curioso porque muchas veces, cuando he acompañado a estas personas, da como un poco de... es un poco frustrante porque dices, ojalá te pudieras ver con los ojos con los que te veo yo. Y es generalizado. Esto le pasa con muchas personas del entorno. De hecho, a veces hacemos trabajos de cartas, hacemos trabajos en los que pedimos a otras personas que den feedback y se sorprenden porque... y yo también me sorprendo, ¿eh? Porque cosas que les dicen que para mí, como terapeuta, son súper evidentes y que igual a veces hasta lo hemos trabajado, como que leerlo en palabras de otra persona es como un shock. De repente dicen, pero esto piensan de mí, esto soy yo. Y ya te digo que un poco la reflexión mía, ¿no? Es como, ostras, qué curioso como una persona tan estupenda, con tantos valores, con tanta capacidad, se puede llegar a sentir así. Es curioso. Y luego es que realmente limita, ¿no? Porque en el entorno laboral son personas que tienen miedo a salir de su zona de confort o pánico incluso, a salir de la zona de confort. A dar su opinión en una reunión porque temen que le digan... O sea, como que le señalen, ¿no? Que le digan, mira... Ya te has descubierto, ya eres el blanco. Exacto. O, por ejemplo, asume riesgos, enfrentarse a nuevas tareas, nuevos proyectos en el trabajo donde quizás también puedan sobresalir o donde sea una oportunidad para crecer, aprender, disfrutar, etcétera. También, bueno, pues a veces este mantenernos en la sombra, al final pues nos quedamos en un segundo plano, al no sentirse cómodos también con el reconocimiento, con estar como un poco al frente de una situación por este miedo que comentamos, pues a veces como que son personas que están en la sombra, ¿no? Y se mantienen ahí y a veces se sienten mal porque realmente no es su lugar o sienten como en su foro interno que tendrían que dar pasos para estar en otro sitio. Para mí una de las cosas más curiosas de este tema es que todo esto es en la vida interior. Porque de verdad que la gran mayoría de las personas que les ocurre tienen unas capacidades muy altas y son excelentísimos estudiantes o personas con carreras profesionales muy brillantes. Yo he tenido la oportunidad de conocer a altos directivos que lo han experimentado en silencio, por supuesto. Y no os podéis ni imaginar cómo a nivel de comportamiento se puede llegar a manifestar una cosa y la vida interna, dice otra, completamente distinta. Por eso también a veces esta lucha, ¿no? Este saber que tengo que demostrar por estar donde estoy ciertas cosas pero en mi interior no creer en nada que me lo merezco ni que realmente lo he conseguido por mí mismo es una lucha constante que hace que tengan esos niveles tan altos de ansiedad y de frustración y de miedo. Y te voy a hacer la pregunta, Dabney, porque ya lo habéis dicho varias veces cómo de frecuente es porque sí que es cierto que con esas sensaciones y esos pensamientos que tú has nombrado y nos has listado probablemente muchos de los que te estemos escuchando hayamos dicho check, check, check y digamos, anda, entonces yo también lo tengo. Pues mira, hay cifras que llegan a datar en un 70%. ¡Ostras! Es decir, de cada 10, 7 lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. ¡Esto es un montón! ¿Vale? Es verdad que esto no compone en sí una categoría diagnóstica, ¿vale? Es algo que todavía no tiene la entidad suficiente ni la gravedad por sí mismo como para categorizarse como un trastorno mental pero sí que vemos que es importante tenerlo en cuenta porque es frecuente el encontrarlo en consulta, ¿no? Y es curioso el que también se ha observado que hay determinadas profesiones en las que es más sensible, ¿no? Y donde podemos ser más vulnerables. Por ejemplo, se ha observado que hay una elevada frecuencia en las mujeres que trabajan en el ámbito académico. Muy curioso. Y también se hizo un estudio en las tecnológicas con una muestra muy amplia y se observó, pues la cifra era mayor de un 50% en los trabajadores. Aquí no hay diferencias entre hombres y mujeres que estaban en las tecnológicas. O sea que veamos que es algo que nos puede suceder en cualquier momento que a lo mejor también tiene una cierta explicación en la educación, ¿no? Y en la cultura empresarial que a lo mejor pues es más bollante ahora lo que decíamos en otros podcasts de la cultura del esfuerzo de la precisión, de no equivocarnos de ser perfectos para los demás de la imagen proyectada bueno, pues todo esto puede que esté pasando cierta factura sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito laboral. Antes de llegar a las claves y al ejercicio hay algo que no quiero dejar de preguntar y es si la autoestima anda por aquí también detrás. Nuestra amiga oculta, ¿no? Que está para ir detrás de tantas cosas. Pues sí, claro, al final es un autoconcepto que está bajito, que hay que fortalecer y muchas veces parte también de la falta de reconocimiento de las propias fortalezas, de cómo funcionan que al final pues es donde muchas veces hacemos hincapié porque así como la baja autoestima está detrás las fortalezas también, en positivo, claro y nos empoderan y nos ayudan a entender que sí podemos aportar y ajustar pues nuestros recursos a lo que realmente tenemos que hacer en el área laboral, ¿no? Que es donde nos estamos colocando bastante y fíjate hasta qué punto puede llegar este autoconcepto como un poco tergiversado o irracional que hablamos de impostor. Tú imagínate una persona que realmente sea impostora. Es que tiene que tener un grado de psicopatía para estar conscientemente engañando a todo el mundo y claro, aquí estamos hablando de un perfil casi que es lo contrario, ¿no? Que le cuesta reconocer esos éxitos pero que sí que están que le cuesta reconocer sus fortalezas y sus capacidades pero que sí que están y que a nada que se rasca un poquitín es como súper sencillo encontrarlas y empezar como a amasar algo un poquito más sólido. Este tema es precioso. Por eso a mí cuando lo veíamos también veía que necesitaba más espacio y la verdad es que en el podcast de Humildad y ahí vamos a desgranar todo esto un poquito más y adentrarnos para profundizar porque da para mucho. Yo de hecho me parece bien que ya hayas hecho así como un resumencito porque yo ya os iba a empezar a cortar porque llega la hora de las claves, ¿verdad? Me toca, me toca. Bueno, pues una de las claves sería el dibujar tu espiral de la autocrítica, ¿no? Por ponerlo bonito y no hablar de un registro de pensamiento emocionico que es lo que siempre decimos. Pero cuando yo soy consciente sobre todo focalizando en el diálogo interno, ¿vale? Que es uno de los aspectos que más se suele trabajar aquí. Cuando yo soy consciente de los efectos que tiene en mí a nivel emocional y también en mis conductas, ¿no? En cómo yo al final actúo es muy interesante el ver que en las siguientes ocasiones donde esos pensamientos destructivos vuelven a aparecer solemos verlos con algo más de posición de observador, ¿vale? Con algo más de distancia. Así que es muy interesante el hacer ese ejercicio de pensamiento y emoción y conducta de este diálogo interno. Luego otra parte que la pongo así muy facilita pero tiene tela es construir una identidad de confianza. ¡Jolín, dale! Claro, suena fenomenal, ¿verdad? Yo lo quiero, yo lo quiero. ¿Por dónde empezamos con eso? Es cierto que esto es un traje que se va a hilando, ¿no? Poco a poco y que una de las bases estaría en lo que ha comentado Juan de la identificación y uso de las fortalezas personales. En este caso concreto algo que yo he utilizado y me ha servido mucho ha sido la búsqueda de evidencia. Es decir, el acudir a ejemplos concretos de comportamientos que yo realizo en relación a mis fortalezas, ¿no? Pero acudir a la conducta observable a un comportamiento concreto no tanto a lo que pienso de mí porque ya me voy al juicio, ¿vale? Sobre las fortalezas que tengo y probablemente, aunque las tenga como mi percepción está sesgada pues lo acaben pequeñeciendo, ¿no? Así que aquí las pruebas conductuales son irrefutables, ¿vale? Y la tercera es una de las que ya hemos hablado muchísimo pero que de verdad creo que es uno de los retos que si nos escuchas te planteo pues asumir y es el de la autocompasión. La autocompasión tiene muchísimos beneficios. Imaginaros en este cuando la autocrítica es tan elevada, ¿no? Por supuesto. Pero es que no es solo para esto sino para muchas cosas más. Así que es verdad que esto también es como el mindfulness requiere de práctica. No es algo que con un ejercicio o simplemente con un planteamiento de una semana lo podamos instaurar como un hábito pero por supuesto si lo vamos regando poquito a poquito nos va a mantener en una cierta estabilidad y armonía. Nos va a equilibrar mucho en esa tendencia a la crítica interior. Pues vosotros ya sabéis que yo muchas veces me pongo aquí en el papel de un oyente más para aprender de todo y ahora mismo yo estoy pensando que tú que estás al otro lado dirás bueno, pero si esto me sale tan automático y tan en piloto ¿cómo hago yo? Bueno, pues para eso tenemos a Juan a ver qué nos dice. Bueno, Daphne nos ha dado tres ejercicios ya. No sé si Juan va a ir a un nivel más complicado todavía. ¿Por dónde empezamos? No, no, no. Más complicado pero sí que voy a recoger la última clave de Daphne y la voy a hacer un poquito más. La voy a estirar un poquito más. Venga. ¿Vale? Para bajarla a un ejercicio que es lo que os propongo yo. Y es una vez que vayamos identificando todos esos pensamientos de autocrítica pensamientos negativos lo que vamos a hacer es bueno, pues generar una espiral que vaya en la otra dirección. Es decir, una espiral compasiva. Una espiral amable. ¿Vale? Donde simplemente seamos justos con nosotros mismos y de alguna manera externalicemos como lo que nos estamos diciendo a otra persona por ejemplo imagínate que se lo diga a un compañero oye, sería tan duro sería tan cruel sería tan incisivo no, ni se me ocurriría, ¿no? No. En ese caso si la respuesta es no ni se me ocurriría tampoco es decir vamos a hacer un ejercicio de equiparar y simplemente oye, pues es algo que no me diría a mí puedo escucharlo puedo de alguna manera ser consciente de que aparece esta espiral recogerla entre comillas por si hay algo que me puede decir que igual de base es oye, igual aquí necesitarías mejorar pero ya está sentarla a mi ladito y empezar a cultivar ese otro diálogo ¿vale? ¿qué sí le diría a mi compañero de trabajo? ¿o a un amigo? pues oye, con calma recuerda que lo puedes hacer así de bien o en fin cada uno tiene que elaborar como su diálogo ¿no? algo que sea realista que sea funcional pero también que nos respete y que nos haga sentir como un poquito más aliviados un poquito más ligeros así que tiene que ver con empezar a construir esa espiral que va en la otra dirección claro es que qué duros somos con nosotros mismos lo hemos hablado muchas veces y me encanta lo que has dicho Juan que muchas veces no le hablaríamos así a alguien al que queremos pero a nosotros nos da por el machaque de vez en cuando y nos salimos de ahí pues nos toca practicar yo si me permitís chicos voy a despedirme del podcast de hoy utilizando la fortaleza de la gratitud que ya sabéis que me gusta mucho y sirve para mucho ponerla en práctica y es porque es verdad que hablamos y muchas veces la mayor parte de la gente nos escucha a través bueno de Spotify de Evox de muchas plataformas pero hay mucha gente y voy a mirar la cámara que nos ve a través de YouTube y cada vez somos más y cada vez sois más y sabemos que compartís los vídeos con otras personas a las que les pueda servir de ayuda que para eso creamos este podcast así que millones y millones de gracias creo que todavía a nosotros nos queda un poco para ser youtubers y decir eso de ah si te ha gustado dale like suscríbete dale a la campanita vamos a tener que practicar pero sea desde donde sea que nos veas nos escuches millones de gracias por estar ahí y por practicar una vez más la psicología positiva con nosotros un abrazo muy grande y gracias a vosotros por esta compañía tan buena siempre un placer chicas chao chicos si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás compártelo y para no perderte ningún contenido suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales y no perderte no perderte ni síguenos